El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos en paso a paso, bienvenidos, nos encontramos una vez más, como todos los días, para aprender de tantos temas que nos interesan, tejiendo hogares nuevamente con ustedes, hoy con una felicidad especial también, yo hoy siento, la primera vez que a mí me dieron 500, me puse tan contento, fue hace mucho tiempo, pero hoy me sentí tan feliz por haber recibido esos 500, hoy volvemos a recibir 500, 500 programas. ¿A qué horas? 500 programas de paso a paso, hoy. 500 programas, 500 temas, yo creo que más de 500 invitados, a veces tenemos dos y tres programa, y pues a todos ellos, muchas gracias por hacer posible este proyecto, estos más de 500 pasos que hemos dado, porque estoy segura que eso se multiplica entre todos ustedes, para hacer este camino un poco más llevadero, como siempre decimos acá, más, sobre todo, consciente, porque a veces lo recorremos simplemente, porque nos toca, y porque es lo que tenemos por delante, y porque vamos como borregos por él, pero si lo hacemos más consciente, abrimos los ojos, y estamos atentos a lo que ese camino tiene para mostrarnos, y no perdemos la capacidad de asombro frente a la crianza de nuestros hijos, pues eso se hace más llevadero, y eso es lo que tratamos de hacer aquí, de despertarnos, de mostrar diferentes lugares por donde puede abrirse ese camino, y cada quien recorrerá el que considere más le conviene. Pero son 500 programas hoy que celebramos con el alma, con el corazón, y al que, o camino, o punto al que hemos llegado, en el que tenemos que decir nuevamente, gracias a todos ustedes, por estar ahí al frente, con sus mensajes, con sus temas, con su interés, con su atención, con los comentarios, incluso en la calle. Creo que a Leo le pasa todos los días, a donde uno va, a mercar, a hacer una vuelta, a la entidad de salud, a una clínica, que yo por estos días he estado visitando mucho. Siempre hay alguien con un bonito comentario frente a este proyecto, frente a este programa que se llama Paso a Paso. Hasta asesor de lactancia me he vuelto yo con Paso a Paso. Así es, 500 programas, 500 ejercicios que hacemos todos los días, y que nos estimulan literalmente a seguir adelante, a seguir creciendo como familia, como programa de televisión, para seguir llevando lo que hacemos todos los días, herramientas, herramientas para ustedes. Uno, o generalmente cuando las personas se ganan premios, lo primero que hacen, por lo general, es agradecer a sus padres. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial a Tejiendo Hogares, que siempre ha estado ahí detrás, apoyándonos este programa del despacho de la primera dama, que se encarga de facilitar, de mostrar el camino, de educar a las familias de Medellín en lo mismo que hacemos aquí todos los días, impactando de una manera masiva a quienes habitamos esta ciudad. Nosotros tal vez tengamos la posibilidad, gracias a la pantalla, de trascender y explorar otros lugares a donde este programa municipal no puede llegar. Pero esa es la idea, darnos una mano, potenciarnos, llegar cada vez más a más hogares para tejerlos de la mejor manera. Tejiendo Hogares, que nos estimula todos los días, ese es nuestro tema de hoy, la estimulación. Pero, ¿de qué depende la estimulación de nuestros hijos, de nuestros bebés, nuestros pequeños, de la edad de los niños, de la condición física de los niños, de las posibilidades de las familias, de la paciencia, de la creatividad de los padres, del bolsillo de los padres? ¿De qué depende esa estimulación? Ese es nuestro tema de hoy. La línea está abierta, 268-6033. Les digo una vez, vayan separando espacio en la cama, en la sala, tienen los cojines, la manta, porque vamos a tener práctica también. Estimulación y diría yo desarrollo, porque casi siempre que hablamos de estimulación o nos tocan ese nombre, suena por ahí, que de hecho ya lo hemos tenido en el programa, pensamos en la motricidad, ¿no? En que el niño haga o deje de hacer, y a propósito, mañana, si nos están viendo, no se desconecten, porque viene una teoría súper chévere que vamos a conectar aquí con este tema de hoy también, que se llama el movimiento libre. Pero hoy, más allá del movimiento, vamos a explorar la estimulación en otras áreas importantes para el desarrollo, como por ejemplo nos muestra este video. Ay, 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 con este video nos conectamos hoy. Recuerden, la línea está abierta, 268-6033, y nos vamos de una vez con nuestra vida real hoy en Paso a Paso. Nos acompaña Natalia Santamaría. Natalia, bienvenida Paso a Paso. ¿Cómo estás? Acuérdate. Ahí viene, acompañada de Celeste Raguá. Nueve meses, Celeste. Bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo vas? Salud. Celeste, ¿cómo vas, Celeste? Pues el que quiere es Celeste, que le cueste, dice por ahí. ¿Qué le pasó hoy en ese ojito? Tiene el lagrimal tapado. Tiene alergia. Ah, ya amaneció con alergia. Por los climas. Bueno, bienvenidas esta vez para hablar de estimulación y desarrollo. ¿Cuál ha sido el caso de ustedes? ¿O por qué empezaron? ¿O por qué lo buscaron? ¿O por qué creen apostarle tal vez a este nuevo método en la crianza de los hijos? Bueno, cuando Celeste nació, ella pues nació en septiembre. Nosotros, yo empecé a averiguar como centros donde la podíamos entrar pues a estimular. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos causaba curiosidad, primero, ¿cómo era el método que ellos utilizaban o cuál iba a ser el método que iban a utilizar? ¿Pero por qué pensaste en estimularla más allá de su desarrollo? Porque quería activar todas sus dimensiones. No solamente pues con la estimulación que yo le podía brindar desde el poco conocimiento que uno tiene, sino pues ya asesorado de un profesional. Entonces empezamos pues como averiguar lugares. Visitamos dos centros y después fuimos pues a Taratatán. Recibimos pues la clase de cortesía. La monto alegre. No sé, ella me viene. ¡Ah, me viene la cara! Hola, Silis. Recibimos pues la clase y nos gustó mucho. Nos gustó como la atención que las profesas le dan a cada niño. Es un grupo muy pequeño pues por horarios, por edades. Entonces el grupo era pequeño, la atención que ellas les brindan, lo que les enseñan. Y todo es muy adecuado pues a las edades de ellos. Eso en términos, o pensando más bien desde la postura de Celeste, ¿para qué les sirve para su desarrollo? Explorar todas sus áreas, potenciarlas. ¿Y a ti? ¿Tú asistes con ella? Sí. Primero para aprender. Pues nosotros asistimos todos. Yo tengo una niña también de ocho años y mi esposo y asistimos casi siempre los cuatro pues con Celeste. Entonces aparte del momento que ella ha estado de Laurita, que ella está ahí pues con las profes y aprendiendo. Nos sirve a nosotros para hacerle los trabajos en casa y pues así poderla estimular desde casa con lo que ella nos enseña. Entonces es un rato muy agradable porque no solo compartimos el espacio con otros niños, sino pues la familia también se une a compartir con ella ese momento. Entonces es un espacio muy agradable porque además ellas también vinculan a los papás en todas las actividades. Natalia, tienes una hija de ocho años. Sí. ¿Tuviste con ella? ¿Cómo se llama? Manuela. Para saludar a Manuela. Manuela de ocho años, ¿tuviste con ella también la oportunidad de hacer esta estimulación o tal vez estaba haciendo con Celeste lo que no pudiste hacer con ella en su momento? Sí, bueno, pues cuando Manuela nació, digamos que era un poco diferente porque había además de poca información, pues uno como que tampoco mostraba quizás el interés. Vamos a correr un poquito porque Celeste le está dando. ¿Por ahí queda bien? Sí. Entonces lo que hacíamos era como instruirnos nosotros para poderle brindar a ella como ese, o poderle brindar a ella pues ese espacio, ¿cierto? Mi mamá es docente, docente de niños, entonces pues con ella complementábamos todo lo que quizás le podía hacer falta. Entonces con Manuela no lo hicimos. Ahora pues lo estamos haciendo con Celeste, pero pues está Manuela, entonces está aprovechando también Manuela, le hace los ejercicios a la hermana. Y son juiciosas, son constantes, han visto progresos, ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, de ustedes al hacerle esos ejercicios? ¿Qué buscan? Bueno, nosotros no buscábamos pues que Celeste se adelantara en sus procesos de acuerdo a la edad, ¿cierto? Pero Celeste sí ha mostrado muchos avances estando en el centro. Celeste fue una niña que empezó a reptar más o menos a los cuatro meses y medio, y ya a los cinco meses y medio ya gateaba. Entonces es más, allá pues la han pasado de grupos porque ella es una niña que pues va más adelantada que los otros niños. Eso no quiere decir pues que uno va a medir los hijos con los otros niños. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su tiempo, pero yo creo que eso sí es de constancia y dedicación. Entonces nosotros pues vamos todos los sábados muy cumplidos a la clase. Tranquila, hoy estamos cumpliendo 500 programas, puedes girarlo 500 veces al piso. Leo, es que te están estimulando. Eso es la estimulación, me parece muy bien. Claro. Y sí, entonces como te contábamos muy cumplidos pues a todas las clases y hacemos en semana, también la estimulamos allá no todo el tiempo, pero sí la estimulamos con lo que allá nos enseña. ¿Cuánto o hasta cuándo han como premeditado dure este proceso? Pues nosotros, cuando iniciamos no teníamos de pronto pensado que íbamos a durar el tiempo que llevamos, porque como no lo habíamos hecho con Manuela, entonces no sabíamos como los resultados que iban a tener, ¿cierto? Pero estamos muy contentos, entonces realmente pues hasta el momento vamos a seguir, no sé por cuánto tiempo, pero vamos a seguir en el centro de estimulación, porque nos parece muy bueno. ¿Qué es lo que más destaca de todo este proceso? ¿Dónde has visto tal vez más avance, más desarrollo? ¿Te ha sorprendido algo dentro de este proceso de estimulación con ella? Sí, pues Celeste es una niña muy activa, ¿cierto? Entonces allá han tratado de canalizarle como toda esa actividad que ella tiene, entonces su dimensión cognitiva, su dimensión física, su dimensión socioafectiva, todo eso ella lo, digamos que lo ha ido demostrando a pasos pues como agigantados y eso nos ha gustado mucho, estamos muy contentos pues con el avance que ella ha tenido allá. Muy bien, pues esta es una vida real, un poco común, tal vez todos los que hemos pasado por procesos de estimulación hemos tenido la misma iniciativa por los mismos motivos, pero lo que buscamos hoy, como les dije al comienzo, es aprender un poco más allá del tema de la estimulación misma, entender además por qué antes no se usaba y simplemente los niños crecían y dicen los papás de hoy en día, a mí no me hicieron de eso y véame aquí, ¿cierto? Entonces pues también un poco entender qué es lo que ocurre más allá de una moda, de una competencia tal vez entre la sociedad, hay el miedo a las clases de estimulación, hay el miedo de inglés, hay el miedo de matemáticas que es a lo que aquí le hacemos mucha fuerza siempre, es entender cuál es la manera adecuada de hacerlo, que compartamos además posibilidades de hacerlo en casa sin tener que ir a un centro de estimulación, habrá muchas personas que no cuenten con los recursos para hacerlo y ese es nuestro gran objetivo. Así que muchísimas gracias por estar, Celeste. Y por un 492. Y nosotros nos vamos al corte, pero ya regresamos. Vamos con el dato, Moni, a la pausa para volver a hablar de estimulación en paso a paso. Nuestro dato nos cuenta lo siguiente. Cuando a un bebé se le proporcionan medios más ricos y vastos para desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad para aprender sorprendente. La estimulación se concibe como un acercamiento directo, simple y satisfactorio para gozar, comprender y conocer a tu bebé. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. 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 ¡Ay, Max! ¡No me pongas a hacer fuerza! ¡Max! Quise una fuerza que te fuera a salir de narices. ¡Max fuerza! Pero bueno, eso es estimulación, desarrollo, ese es nuestro tema de hoy. Y están invitados a comunicarse con nosotros al 268-6033 como a enviar sus videos y fotografías a pasoapasoarrobatelemedellin.tv para que parezcan así como Max en nuestro Mamarazzi. Vámonos de una vez con nuestras expertas hoy en Paso a Paso. Llegan las expertas, la cortina es... ¡Taratatán! 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 Hay muchos Taratatán. Están con nosotros Carla Acosta. Carla, bienvenida a Paso a Paso, directora general de Taratatán, además comunicadora, certificada en crianza positiva y mamá de María Fernanda y Martín. Sí, perfecto. Mamá, que es la profesión más hermosa que uno puede tener. Muy bien, y a tu lado está Gisela Arismendi, licenciada en educación preescolar, profesora también de Taratatán. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Pues bien, ellas han sido una de las muchas personas que han tocado las puertas de Paso a Paso para dar a conocer, desde luego, cuál es su estrategia. Centros de estimulación hay muchísimos, pero ellas, digamos, tienen algo que las hace diferentes, que han ahondado un poco más allá en el tema para lograr diferenciarse y traer una propuesta diferente de la que pensamos nosotros, muchos de ustedes y muchos de nosotros mismos, podemos beneficiarnos para, sobre todo, aprender. Totalmente. ¿Cuál es el origen o qué dio origen a Taratatán? Bueno, Taratatán nació como una respuesta a la necesidad de muchas mamás de tener unos niños en la casa, querer que hagan muchas cosas, tener muchos elementos en casa para hacerlo, pero no saber darle un uso real a ese, pues a ese juguete, a ese módulo que yo compro para tener en mi casa, pero ¿cómo le va a servir a mi hijo de verdad? Entonces, Taratatán nació como respuesta a eso, como nos hacían en la introducción, yo soy mamá, yo viví ese proceso de desarrollo en el primer año, que es el más importante en los bebés, y yo decía, qué rico que yo pueda llevar a mis hijos a alguna parte, pero que no solamente me le trabaje en el movimiento, porque sí es que los niños no solamente se basan en que tienen que reptar, tienen que gatear, luego tienen que caminar y luego tienen que saltar y trepar, o sea, los niños hay que estimularlos en muchas otras áreas para que tengan un desarrollo integral. Entonces, bueno, me perfilé como en ese rol de mamá, empecé a investigar muchísimo, a estudiar cómo funcionaba todo ese proceso de neurodesarrollo, y dije, bueno, pues yo voy a mirar cómo les puedo ofrecer a los papás lo que yo quisiera que me ofrecieran a mí en su momento. Y hace un año ya casi nació Taratatán, y estamos felices con este proyecto donde, vuelvo y le repito, no solo estimulamos el área motora, sino que nos enfocamos en las cuatro áreas para que los niños tengan un desarrollo integral. ¿Qué son esas cuatro áreas cuáles? Son la socio-afectiva, para que los niños aprendan a identificar sus sentimientos, para que fortalezcan ese vínculo afectivo con sus mamás, para que cuando lleguen a esa etapa de guardería, de escolarización, no les dé tan duro llegar a encontrarme con ocho niños más, sino que yo ya vengo tiempo atrás socializando con mis pares, el área cognitiva, donde no solamente trabajamos pues la inteligencia, sino también esa concentración, ese manejo de instrucciones, ese que puedo, o sea, cómo entiendo el mundo para poder yo moverme en ese mundo. Y el área del lenguaje, porque los niños, vemos que niños de tres años, cuatro años, nos están presentando muchos problemas de lenguaje, trastornos del lenguaje, y eso viene también, puede ser por un problema neurológico, un algo cognitivo, pero también por falta de estimulación. A los niños hay que estimularlos así desde pequeñitos, como está Celeste, como van a ver ahorita Amelia, para hacerles entender ese lenguaje comprensivo. Ellos tienen que comprender el mundo donde están, para que luego lo puedan expresar verbalmente, porque si no, yo cómo voy a hablar de algo que no sé, tengo que conocer muy bien mi entorno para poderlo empezar a verbalizar. Ahí viene entonces lo que planteábamos ahora, esa frase de muchos adultos que hoy dicen, pues eso antes no existía, y M aquí. Y aquí estamos, a nosotros no nos tocó, a nosotros no nos tocó, pero aquí estamos. O también tiene cierta relación con que ahora todos, y en eso también coincidimos, decimos, esos niños de ahora vienen con el chip cambiado, claro, también han estado expuestos a muchos más estímulos. Sí, Moni, pues es que yo creo que vienen dos cosas. La primera es que antes los papás no tenían todas las herramientas, no teníamos todo el conocimiento para explorar en un bebé, simplemente nos iban criando y nosotros pues somos seres humanos y lo íbamos haciendo por naturaleza lo que teníamos que hacer. Solo que no estaban utilizando toda esa plasticidad que tienen los niños cerebrales para crearle todas esas conexiones neuronales, y por eso es que uno dice, un niño de cinco años es que este niño ya está criado. Es un volador. ¿Y cómo? O sea, ¿en qué momento? Pues claro, es que desde chiquito venimos con un montón de estímulos, dándole, dándole, pues que a los cinco años lo explotan. Ese es por un lado. Y por el otro lado es que la estimulación realmente es muy sencilla. El hecho de llevar a un niño a un centro de estimulación es muy chévere porque comparten, porque los papás aprenden a, si el niño me está pasando por este túnel, yo sé por qué y para qué le sirve. Pero realmente la estimulación se hace desde casa, la estimulación se hace con los cantos, con los cuentos, pañándole, haciéndole un masaje. La profe dice, nos puede contar que son ejercicios muy básicos que podemos hacer desde casa y que nos van a servir para estimular. Simplemente que como mamás primerizas o como mamás que no hemos tenido ese contacto, pues lo hacemos inconscientemente y no sabemos para qué le está sirviendo a mi bebé. ¿Qué pasa entonces con los niños que conscientemente no son estimulados? Es decir, todos de alguna manera estimulamos a los hijos por naturaleza, porque hay que mostrarles, porque hay que hablarles, el solo hecho de dirigirles la palabra, de mirarlos, de tocarlos, todo eso es estimulación. Hay cosas naturales, pero ¿qué pasa si con aquellos que no son, conscientemente estimulados, con aquellos a los que no se les ha hecho todo este proceso? Hay una notoria diferencia, básicamente en sus primeros años, pero a largo plazo esto marca la diferencia, será del éxito, o de la cantidad de herramientas con la que dotemos a una persona para su desarrollo presente, mediano y futuro. Pues a ver, que esté científicamente comprobado, no, o sea, no hay nada escrito que diga un niño que tenga una estimulación en un centro de estimulación, va a ser más exitoso que uno que no. Somos seres humanos y siempre los niños tienden a desarrollarse por sí mismos. ¿Qué pasa con la estimulación? Que le estás creando conexiones neuronales, y al crearle esas conexiones neuronales le estás ampliando su dimensión, le estás ampliando como, no la inteligencia, sino como ese campo y ese estar en el mundo, esa adaptabilidad al mundo. Entonces, a futuro, si yo sé cómo estimulé a mi hijo, sé también para qué le va a servir. Es decir, hay niños que las mamás dicen, ay no, que no gatee, mejor, que camine de una vez, qué rico, y no lo dejaron gatear. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo dejaste gatear? Ah, no, porque él se paró. Es que él de seis meses ya, él se paraba y él daba pasitos y yo lo cogía de la mano y a los diez meses nos gateó. Sí, perfecto, usted gateó, qué rico, maravilloso. Pero lo que no sabes es que le saltaste una etapa y que esa etapa te estaba permitiendo que tu hijo en edad escolar, en ese mediano y futuro que Mónica hablaba, nos pueda tener una mejor dimensión espacial, nos pueda aprender de lo que es la lateralidad, nos pueda entender muchísimas cosas que se adquieren solamente en la fase del gateo. Entonces, lo que pasa no es que no se desarrollen, ellos se van a desarrollar, sino que si se saltan algunas cosas, pues en esa edad mediana, digamos, un niño de diez años o algo que no tuvo una buena estimulación, digamos, o lo pararon muy rápido, es el niño que se nos cae, es el niño que los papás dicen es que tiene dos piernas izquierdas y no quiere decir eso, simplemente que cuando eran pequeños no le permitieron explotar todo ese potencial que tenía. Entonces, pues claro, llegó a la edad mediana y ahí se debe. Hay fallas, hay fallas. La pequeña diferencia. A propósito de esas conexiones neuronales, tengo dos preguntas aquí, pero vamos a ir primero a la línea porque está esperándonos. El 268-6033, Verónica, mamá de Camila Celeste. Verónica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, súper bien. Hola, Leo. Hola, Moni. Yo soy la mamá del que quiere Celeste que le cueste. Hola, Carlita. Hola, Gise. Hola. Dios quiere, nos vemos el sábado. Hola, Verón. Muy bien. Ya Celeste la vio y la reconoció. Sí, qué rico, Celeste, un beso gigante. ¿Qué más? No, la felicito. Pues no solamente es la estimulación que hacemos con los niños y todo lo que aprendemos, sino que a mí me ha servido porque como ellas saben, yo soy una mamá negociadora y mi esposo es autoritario. Entonces, seguir cada ocho días, compartir con Celeste, con otros papás, con otros niños, nos ha servido a él y a mí para unificar conceptos para el asealmo. Entonces, no, las quiero mucho, hacen parte de mi familia, me la paso súper rico en las clases, él les exige más y me animo. Muchos años más, que no sea este primer anillo, sino mucho, y que podamos seguir compartiendo mucho tiempo juntas. Muchas felicitaciones, le doy un buen niño abrazito y cuídense mucho. Muchas gracias. Un momento, Erónica, muchas gracias. Para ti. Para concluir antes de las preguntas de Leo, básicamente todos los niños, sí o sí, porque esa es la tendencia del desarrollo, lo que nos obliga, digamos, como ser humanos a lograr, pasan por los mismos procesos. Lo que hace un proceso, valga la redundancia de estimulación consciente, es facilitar el aprendizaje una vez los niños se enfrenten a ese proceso. No es adelantarlos, sino facilitar el tránsito por ellos. Además, algo muy importante, pues, de esta estimulación adecuada que hacemos en el Centro de Desarrollo Taratatán, es que se fortalece muchísimo ese vínculo afectivo con los papás. O sea, es hermoso como ese trabajo que hacemos allá, porque en cada actividad, cada actividad está pensada para afianzar muchísimo esos lazos afectivos con ellos. Entonces, a partir de ahí, en esas primeras etapas de desarrollo que son tan importantes en este proceso, es donde afianzamos mucho esos lazos afectivos y, de por ende, todas las áreas del desarrollo, ya que todas están como estrechamente articuladas. Exacto. Y todas esas actividades las pueden practicar en casa. Como pague uno, lleve dos. A las familias, es que la estimulación no es un proceso de simplemente voy a estimular a mi hijo. Las familias se tienen que estimular, tienen que hacer parte de eso, porque de nada sirve que yo tenga Celeste en clase y vaya, muy juiciosa, no sé qué, y en la casa no le hagan lo que le estamos haciendo en el centro de estimulación. La estimulación es un proceso constante de disciplina y repetitivo. Si yo estoy estimulando a mi hijo, digamos, si le pueden hacer un primer plano a Celeste, que ya se nos está parando, si yo la voy a estimular para que nos empiece la marcha, pues yo todos los días tengo que dedicar un poquito de mi tiempo a hacerlo. Yo no le puedo delegar esa responsabilidad o a la enfermera que me está ayudando, o a la fisioterapeuta donde lo llevo, o al centro de estimulación, o a mi mamá si me la está cuidando. Eso tiene que ser un proceso donde yo me tengo que involucrar, donde tengo que involucrar a mi esposo, donde tengo que involucrar a la hermana, al hermano. El núcleo familiar primario tiene que estar muy concentrado en ese proceso de estimulación para que sea exitoso. Bueno, y perdón, es que el video, caigo en cuenta una cosa, el video con el que empezamos el programa hablaba de la velocidad, de la cantidad de estímulos que reciben los niños, de la información que reciben los niños, los padres. Caemos en el riesgo también de sobreestimular a los niños y cómo evitarlo, o cómo evitar también una estimulación inadecuada, que a veces lo mencionábamos también cuando anunciamos el programa, uno puede hacer muchas cosas con las que cree que está estimulando al niño y tal vez no está haciendo nada. Está creando otras cosas. ¿O todo sirve? Bueno, todo sirve, pero tiene que ser muy bien diseñado para la edad que tenga tu bebé. ¿Por qué? Porque es que si yo estoy estimulando a una bebé de seis meses, lo que hablamos ahora, a que se me pare, ese ejercicio me sirve, pero me sirve en una edad cuando tenga más o menos 10, 11 meses, a los seis meses no me va a servir ese ejercicio. Antes es contraproducente. Antes es contraproducente porque le estoy saltando como etapas. Por eso nosotros hablamos más que de la estimulación temprana, hablamos de la estimulación adecuada. ¿Por qué? Porque hacemos ejercicios adecuados para la edad de los bebés. ¿Qué pasa cuando un niño está sobreestimulado? Primero, le saltamos etapas del desarrollo muy importantes. Y segundo, ahí sí, lo que dice Mónica ahorita, en edades medianas, en edades futuras, se ven los problemas. Ahí es donde estos niños tienen trastornos de hiperactividad, donde estos niños no se nos concentran, donde estos niños pican aquí, comen aquí, van y después juegan balón, y después vuelven y comen, y después vuelven y juegan balón, porque todo el tiempo necesitan. Ya desde pequeños les metieron muchísimo estímulo, pues ya crecieron y necesitan seguir teniendo esos estímulos, y en la edad escolar, pues eso es muy grave. Entonces yo creo que la estimulación se debe hacer, se puede hacer desde casa, vuelvo y repito, se puede hacer desde casa, muy sencillo, pero sí muy informados. No, simplemente hagámosle, porque yo creo que él ya está preparado para eso. Es mucho de los papás concientizarnos en qué edad está mi hijo, qué debe estar haciendo mi hijo para esta edad, y empezarle a trabajar a eso que debe estar haciendo, pero no adelantarnos por querer que nuestros hijos sean sobresalientes, que sean los mejores del curso. Para no caer en eso, me gustaría que habláramos sobre ejemplos concretos, y errores en los que frecuentemente caemos los papás, no con ganas de hacerlo mal, sino justamente por querer hacerlo bien, lo hacemos mal. Por ejemplo, el ejemplo que dabas ahorita, a los seis meses yo quiero que se pare, entonces le doy la manito, y mira cómo da pasitos, pero ni siquiera gateado, ¿qué puede pasar ahí? Cuéntales. Yo les quiero contar algo muy importante, papás en casa, la etapa del gateo es una etapa fundamental, que tiene múltiples beneficios, una gran cantidad de beneficios de esta etapa del gateo, no se debe desaltar esta etapa, por querer avanzar más rápido, por querer que nuestro hijo se pare y camine ya, no, o sea, debemos respetar todos esos niveles, todos esos procesos, todas esas etapas, que se van dando de manera paulatinamente, entonces debemos, la etapa del gateo estimula muchísimo los hemisferios cerebrales, todas las capacidades de los niños en cuanto a la inteligencia, va a ser un niño más firme, sus músculos van a estar más maduros para prontamente empezar con esa etapa que ya empiezan a caminar, entonces papás en casa, por favor, no aceleremos esos procesos que son tan importantes respetarlos, cuando nuestro pequeño ya empieza a hacer esos procesos, cada uno es donde él empieza como a tener como ya unos músculos más desarrollados, más finos, y esas etapas son las que se van a estimular mediante que esas actividades tan sencillas como por ejemplo tener un juguete, y ese juguete colocárselo a una distancia, llamar esa atención del pequeño para que llegue a él, y inmediatamente él va a hacer ese proceso de arrastrarse, de ir a coger ese juguete, y es con algo tan simple que tenemos en casa que podemos ir estimulando cada una de esas etapas, ahorita les vamos a mostrar una serie de actividades que tenemos como para que en casa las practiquen, para terminar esas etapas. Ahora, uno al final, después de haber atravesado por todos esos procesos, llega a una única conclusión, y tiene todo que ver, lo decíamos ahora con el tema de mañana, esto del movimiento libre, por más que uno quiera que ellos lo hagan, ellos lo hacen literalmente cuando les dé la gana, eso significa, poniendo un significado bonito de esa expresión que a veces es tan negativa, cuando el bebé esté listo, cuando se sienta capaz, cuando esté preparado, él lo hace, no cuando uno quiere que lo haga, o sea, por más que uno lo intente, no, es cuando ellos estén listos y pasen. Tú tocas algo muy importante de este tema, es algo que mucho, la sociedad nos tiene rotulados pues como a unas etapas, y se dice que de los nueve a los doce meses el bebé debe empezar pues como esa etapa del gateo, unos la comienzan antes, otros se tardan un poco más, pero eso es un proceso, cada niño es diferente, tiene un proceso de desarrollo cognitivamente, diferente, intelectualmente, motormente, socialmente, entonces se debe respetar esa individualidad y esos procesos de cada niño, o sea, no debemos apresurarlos, debemos dejar... clarísimo el mensaje, mañana lo reforzamos. Vamos a la línea, está Janet con nosotros, mamá de Juan David, nos alegra mucho porque además nos llama desde Ipiales, Janet, bienvenida. Janet, está ahí, se nos... Después de ese viaje tan largo... ... ... ... ... ... ... Seguimos esperando que te comuniques con nosotros. Bueno, pero mientras nos sentimos una llamada, igual les quiero contar que a los niños, aparte de la estimulación motora, que es tan importante y que es como el grueso, como lo que se basan los mamás, los pediatras, bueno, como todo, también a los niños debemos estimularlos en esa parte socio-afectiva. Una de las cosas de lo que hablaba Mónica, qué se debe hacer y qué no se debe hacer, es cuando un niño en la parte... Voy a hablar de la parte socio-afectiva, cuando un niño se cae, por ejemplo, uno le dice, parece que no pasó nada, no pasó nada, ya, parece que el niño puede estar raspadito, no sé qué, a uno como mamá le duele, pero uno siempre los quiere hacer muy fuertes y creemos erróneamente que diciéndoles no pasó nada, ya se solucionó el problema. Una de las cosas es que a los niños desde muy bebés hay que validarles el sentimiento, hay que decirles, sí, te caíste, te apurreaste, mírate, hiciste algo, te está doliendo, pero tú eres muy valiente y lo vamos a superar. ¿Por qué? Porque si empezamos a sesgar a los niños de no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, los niños no lloran, las niñas no lloran, llegan a la edad adulta y empiezan a tener todos esos sentimientos como guardados y desde pequeños me dijeron no puedo llorar, no, no sé qué y después expresarlos va a ser un poco más complejo y yo siempre se los digo a los papás, nosotros estamos creando niños que se los vamos a entregar a la sociedad, entonces miremos cómo los estamos preparando también en esa área social para que lleguen a un preescolar, luego a un colegio, luego a una universidad y de ahí para allá pues terminen de contar. Entonces, en esa estimulación también yo como consejo les digo a los papás de verdad, validen el sentimiento, si les van a ir a poner unas vacunas, sí mi amor, te está doliendo, si el niño tiene rabia porque no le quieren comprar un juguete, pues no te lo voy a comprar porque no te comportaste bien, porque no tengo el dinero, porque no te lo quiero comprar, porque muchas veces las mamás decimos no le voy a comprar eso que es innecesario, no lo necesita, pero entiendo que tú estás molesto conmigo por la decisión, entiendo que tú lo quieres, entiendo que tú lo necesitas en este momento, pero vamos a ahorrar, vamos a hacer otro tipo de cosas para luego tenerlo, entonces es muy importante validar ese sentimiento y contar, o sea, como hacerlo sentir como unos niños que tienen una personalidad y empezar a trabajársela desde muy pequeños y que pertenecen al mundo. Sandra está en la línea, mamá de Juanita, Sandra, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué edad tiene Juanita, Sandra? En nueve meses. Muy bien, ¿y cuál es tu inquietud, tu experiencia con la estimulación, el desarrollo de Juanita? Bueno, pues sí, les voy a hablar desde mi experiencia, ¿cierto? Pues no sé, y también como darle un parte de tranquilidad a algunas familias porque pues he tenido como la oportunidad de dialogar con diferentes personas y a veces es mucho el estrés que agobia a las familias y más cuando son familias pues primerizas porque está pues como el afán de entrar a estas clases que no mi hijo o mi hija tiene que estar en un centro de estimulación y yo pienso que no es así pues con todo el respeto que se merecen, ¿cierto? Porque yo digo que lo más sabio es escuchar a los bebés y que muchas veces ellos son quienes nos dan las pautas, o sea, escucharlos, estar ahí con ellos atentos, siempre prestandole como la mejor atención. Yo digo que tampoco es necesario llenar la casa de miles de juguetes, no, o sea, con lo que se tiene, el niño puede ser estimulado con una olla porque muchas veces se compra el juguete más costoso y el juguete no lo mira, pero que mira, mira las ollas, mira las cucharas de la cocina y como todos esos juguetes que no son estructurados quizás le llaman más la atención, entonces quizás como eso, ¿no? y totalmente de acuerdo con lo que dice Monique, es escuchar a los niños, respetar el momento en el que están, es respetar en su integridad, o sea, muchas veces decimos no, es que es un bebé no entiende, es que es un bebé no sabe, es que es un bebé no, pues, ¿cómo le voy a hablar? sigue, ¿no? ¿el que me va a entender? Y muchas veces entienden más que nosotros, entonces, no felicitarlos por el programa y no, muchísimas gracias por todo porque son, mejor dicho, la mejor compañía de esta hora. Sandra, tan bonita, muchísimas gracias, te va a encantar entonces el tema de mañana, te esperamos porque tenemos también una súper experta que lo maneja muy bien y seguramente vas a estar muy conectada, yo estoy completamente de acuerdo contigo y ellas estoy segura que también, o sea, tan conscientes son de que no es necesario llevar a los niños a un centro de estimulación sí o sí, es una muy buena opción pero no es una necesidad ni un tengo que, sino que, o mejor, tan conscientes son que están aquí compartiendo todos sus conocimientos, todo lo que allí hacen para que otras familias que no tienen los recursos, simplemente no les gusta o no tienen tiempo, pues puedan hacerlo en su casa con cosas tan simples como veo aquí una bomba, unos tarros de plástico, cosas simples que hacen alusión a lo que tú dices, que volvemos siempre a los niños, a lo mismo, los niños gozan más con la caja que con el juguete. Total, y la estimulación, vuelvo a leer lo que les decía al principio, la estimulación se hace con cosas muy básicas, o sea, uno no necesita tener el juguete, uno con una coca con arroz, le estás haciendo una estimulación táctil a tu hijo, increíble, que lo estás volviendo, o sea, le estás permitiendo que él conozca las texturas, entonces, arroz, fríjoles, garbanzos, avena, harina, todo eso lo tenemos en la cocina de la casa. Y eso es lo que vamos a hacer al regreso, como abrir los ojos de una manera consciente para que usemos todos esos recursos, los tengamos uno en un centro de estimulación, tengamos uno los recursos y todos podamos hacerlo de una manera consciente para ayudarle a nuestros hijos a transitar más fácil por su desarrollo. Nos vamos a ir al corte con las grandecitas pequeñitas y ya volvemos con nuestra práctica. Que tiene que ver mucho además con el desarrollo de Jerónimo, luego de que a la mamá le quitaran los brackets. Hijo, mira. ¿Qué, mamá? ¿Qué te pasó? Mírame bien. ¡Guau, mami! Te crecieron los dientes. Tú también estás mudando. Jerónimo Correa, seis años. Sí, Jerónimo. Ahí está. Ya volvemos a paso a paso a nuestra parte práctica. Chao, chao. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. María Ángel y Julieta están en nuestro mamaraz y entramos de una vez a la práctica a la que se unen también Daniela Guzmán, mamá de Amelia Vázquez de cinco mesecitos. Bueno, arranquemos. Esta es nuestra práctica. ¿Qué podemos hacerles en la casa? ¿Con qué podemos jugar sin sentir que los estamos forzando? Bueno, lo primero es que el material que vamos a utilizar es un material súper chévere que pueden hacer ustedes mismos en casa. no necesitan comprar el Fisher-Rise, nada. En casa lo podemos hacer. Quiero que las profes Gise les muestre un tarrito con el que trabajamos motricidad fina. La motricidad fina la empezamos a trabajar desde los primeros niveles, pero como que su máximo logro se da más o menos a los nueve meses, que es la edad que tiene Celeste, porque empezamos a trabajar ya pinza dactilar. Los bebés nos van a agarrar con la mano completa los primeros meses de vida, pero cuando ya van a cumplir los nueve meses, desde los ocho lo podemos empezar a trabajar, trabajamos pinza dactilar, que es lo que más nos sirve, pues la que nos diferencia de los animales, nos sirve para comer, para escribir, para todo. Entonces, Gisele, es muy bonito. Fácil, Gisele, la mostrarnos, por favor, una coca plástica, mamá que no tenga una coca plástica en la casa, no es mamá, y cuatro cintas. El problema es cuando le digan que se la van a dañar. Ah, sí, aquí hay muchas cocas, porque se enojan hasta cuando uno no devuelve la del jabón del lavaplastos. Bueno, tenemos una coca plástica, algo súper fácil que todas las mamás deben tener en casa, le hacemos unos orificios y insertamos unas cintas para que los pequeños lo que hagan es jalar estas cintas, y de esta manera estamos fortaleciendo la motricidad fina y la pinza de los chiquitos. Entonces, lo que hacemos es la destapamos y primero, muy importante, papás en casa, mostrarle y contarle siempre con lo que vamos a trabajar. Entonces, contarles los colores, características tan simples como, mira, este es el color amarillo, este es el color verde celeste, el rosado, y la idea es que ella haga el proceso de sacar y jalar las cintas. Entonces, esto es una actividad muy básica, muy simple, que la pueden hacer con los chiquitos en casa, solamente es tener un tarrito y las cintas de colores. ¿Hasta qué edad podríamos hacer esta actividad con los niños? ¿Niños de qué edad es? Esta actividad la podemos hacer con pequeños de los seis meses hasta los doce meses. Exacto, porque ya los doce meses los niños deben de tener ya la pinza dactilar ya estimulada, o sea, ya nos deben de tener ese logro motor, de motricidad fina. Si un bebé, volvemos a lo mismo, los niños tienen sus tiempos de desarrollo, si un bebé después de los doce, trece meses no nos hace pinza dactilar, ahí sí ya miremos, pediatría, ayúdenos, que hacemos para ya desde una estimulación como más profunda, ya no nos vale lo de casa, sino que ya tiene como que ser más especializada. Luego, les vamos a mostrar otro ejercicio que es muy fácil, que no es para trabajar área motora, sino para trabajar esas otras áreas que a veces dejamos pues como olvidaditas por concentrarnos en que el bebé nos camine y es el área del lenguaje. Es un tablerito que se hace con tapitas de pañitos húmedos. ¿Quién no tiene a esta edad tapitas de pañitos húmedos? Unos muñequitos por dentro, esperamos a ver si nos hacen un planito, unos muñequitos por dentro y con este ejercicio vamos a... Ah, ese sí nos dañó. Pero con este... El lente lo derrumbó. Pero con este ejercicio vamos a trabajar con ellos concentración, o sea, área cognitiva y vamos a empezar a trabajar lenguaje. Ese está muy chévere. ¿Cómo funciona? Muy fácil de hacer algo. Concéntrese, vamos a hacer un ungado adaptado a la edad. Para lo que quieras, exacto. Si estamos trabajando con un niño de dos años, de dos años, tres años, podemos empezar ya a hablar de animales como tal. Dime el nombre del animal. Si estamos trabajando con una bebé como Celeste de nueve meses que vamos a trabajar un poquito de concentración, vamos a buscar dónde está el mico y vamos a buscar dónde está el otro mico. Si vamos a trabajar con una bebé como Amelia, que tiene seis meses, con ella no vamos a trabajar conceptos como tal. Se los vamos a ir contando porque los tenemos que ir integrando, pero no vamos a trabajar conceptos. Con Amelia vamos a trabajar a que nos abra y nos tape. Nos abra y nos tape. Entonces, miren que un solo material sirve para muchísimas cosas y se hace en casa. Es usar un paquete, una tapita de pañitos húmedos, un cartoncito, abajo un muñequito. Pueden ser muñecos, pueden ser frutas, pueden ser los números para los niños más grandecitos, los de cuatro años, pueden ser las letras para escribir el nombre. Ya la imaginación depende de cada papá. Ya me antojé de ese arroz. Está muy chévere y fácil de hacer. Exploración de texturas. En casa, ¿quién no tiene también un recipiente y el arroz que es algo tan cotidiano? Y es una exploración que los chiquitos hacen de esas texturas, hacemos estimulación táctil al sentir esa diferente textura por su cuerpo. La podemos hacer con ellos en pañal y que ellos se metan en esa textura diferente para que hagan esa exploración. Lo podemos hacer con arroz, con avena, con frijol, lo podemos hacer con chocolate, con todas las diferentes texturas que se les ocurran y esto lo que hace es unas conexiones neuronales en el cerebro de los chiquitos. Lo que hace es que activa todos los sentidos al ellos estar tocando, explorando, experimentando esas texturas, esos olores, esas sensaciones que llegan a su cerebro. Entonces, es una actividad que estimula todas las áreas del desarrollo simplemente al explorarla. ¿Qué actividad hay para estimularles la recogida, la guardada? La misma, pero cambia el recipiente. Sí, algo muy importante, bueno, de eso surge algo muy importante que debemos contar, que es algo que los chiquitos en estas etapas tienen ese proceso de siempre sacar, si tenemos una torre, lo que van a hacer es destruirla, no van a tener esa capacidad cognitiva, todavía no se ha creado ese proceso de ellos armar la torre, de ellos guardar, entonces esos procesos cognitivos todavía no se han asimilado para ellos, entonces es muy importante como tener en cuenta que lo más fácil para ellos siempre va a ser sacar, derrumbar y tirar. Pero eso sí es importante porque a veces la mamá empezamos con las cantaletas de guarda, guarda, desordenado desde el año y ellos no es que no quieran, es que todavía no están en capacidad cognitiva. Es que todavía cognitivamente sus procesos no se han desarrollado para estas actividades de guardar. Obviamente hay que irlos guiando, o sea, no, en este cuento de la maternidad no puede haber blanco y negro, todo tiene que ser como muy gris, los tenemos que ir guiando a vamos a ir guardando, vamos a esto ya lo utilizamos, recojamos y destinarles como un lugar para que nos guarden, pero si no podemos pretender que el cuarto ellos solos no lo arreglen porque no lo van a hacer. Además, esta actividad que está haciendo GISE es muy chévere porque es una actividad que le sirve a todas las edades, ahí sí yo no necesito saber mi bebé qué tiene que hacer para yo poderlo estimular con texturas, porque a cada edad le va a dar como un estímulo diferente, ¿sí? A un bebé de seis meses o menor como está Amelia o los más pequeños va a empezar a crearles ese contacto y ese tacto a exponerlo con el mundo. Para un niño de dos años, tres años, si estamos trabajando con texturas ¿qué podemos hacer? Contemos los granos de los fríjoles, separemos el color blanco de los fríjoles con el color como cafecito de las lentejas o mezclamos fríjoles con lentejas, separemos. Exacto, entonces es mirar que esta es una actividad que nos sirve para todas las edades. ¿Cómo lo podemos trabajar? Por colores, por textura, por tamaños, por meter o sacar. El hecho de meter o sacar también es súper importante en un niño y uno como mamá es, él solo saca, no mete, él solo coja. Entonces nada, cuando tienen nueve meses ellos empiezan a saco de este recipiente y paso al otro recipiente, saco de este recipiente y paso al otro recipiente. Ok, ¿qué más hay por ahí? Nos queda, creo que un minuto, un minuto. Un minuto. Bueno, tenemos una bolsita de ciplo, que esta bolsita también es muy fácil de conseguir en casa con unas bolitas de agua, estas bolitas son unas bolitas sensoriales que lo que van a hacer es estimular toda el área fina del cuerpo, toda la motricidad fina, al ellos explorar, al ellos tocarla, al ellos sentir esa textura, estamos activando todo su cerebro, todo su cerebro y estamos haciendo unas conexiones neuronales muy importantes porque ellos están tocando esa textura, se siente frío, se siente suave, se siente liso. Eso también hay que irse los diciendo, ¿no? Esto está frío, mira, esto es suave, esto es suave. No son para comer porque son muy provocativas, pero... El arroz está un poquito crudo, pero háganlo. Sí, sí, sí. Y la última que yo creo que también la pueden hacer en casa y creo que es muy bueno mostrárselas para que lo hagan esta misma semana son esas bolitas, esas bombitas que tenemos con imágenes. Y si las puedes mostrar, por favor. Tenemos unas bombas. Lo que les decía, los papás tenemos que validar el sentimiento, tenemos que enseñarle a los niños a saber qué están sintiendo para que ellos nos lo puedan contar. Entonces, por medio de estas bombitas, la mamá de Amelia nos tiene una que tiene una carita como muy brava. Las ponemos, tenemos varias bombas, les ponemos carita feliz, carita triste, carita enojado, carita de asombro. Hay dos actividades que se pueden hacer, nos sentamos y empezamos a identificar una por una para que ellos la conozcan. Además, es igual, estamos trabajando socio afectiva pero al mismo tiempo motricidad porque nos están tocando. Y también el tema de emociones. Exacto, y el tema de emociones y luego cuando ya estén más grandes, cuando ellos ya en esta edad tuvieron ese proceso, ya cuando tengan los dos años que empiecen con esas pataletas y con esas cosas, ay, qué pasó. Lo que empezamos es, hiciste una pataleta, ¿cuál es la carita de esa pataleta? Le mostramos la carita de la pataleta, ¿estás feliz? ¿Cuál es la carita de Felicia? Le mostramos la bombita de la pataleta. ¿Cuál es la carita de la caída para usarla en esta ahí? Yo creo que es lo que tenía la mamá. Se volcó, se volcó. Muchísimas gracias por acompañarnos, ya les anunciamos el tema de mañana, hablaremos de movimiento libre, me quedé con las ganas de esa espuma de afeitar, uy, eso sí me gustaba, tengo tan mal recuerdo. Se los cuento rapidísimo. Esta espuma de afeitar la pueden tener en casa y con una bomba hacen pintura con ellos, entonces la pintan de forma circular, haciendo movimientos con sus manos y eso estimula la motricidad fina. Es simplemente espuma de afeitar y pintamos con ella en las bombas. Genial, muchas gracias. A ustedes feliz resto de tarde, gracias por acompañarnos, un abrazo enorme y nos vemos mañana. Chao, chao. Chao.